El subterno de la visión de cuentas. El subterno de la visión de la visión de cuentas. El subterno 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 de cuentas. para ir desarrollándose a la ley. Bueno, muy buenas tardes a todos los especialistas. Tengo la fortuna de haber participado en estos días en la presentación de las profesiones en el que trabajo en varios eventos que casualmente se han interrelacionado. El día de ayer la oficina del trabajo internacional a OIT ha invitado a todas las universidades a un conversatorio que se ha llevado a cabo toda la mañana sobre cuáles son los desafíos para incorporar la tecnología en la formación de los profesionales del futuro. Y la OIT ha hecho un informe de cuáles van a ser las nuevas competencias que se van a exigir. El tema fundamental es que la economía está relacionada a la ecuación, a la ecuología, está relacionada, o sea, al mundo del siglo XXI. Lo que yo hago es que se va a utilizar un niño, y ya no digo para que se haya. La economía debe resolver los problemas de la vida. Tiene que ser la economía para la vida, para la gestión y la educación, para la gestión general, de la cultura, etcétera. Pero el poder de la educación, yo te digo que es del otro mundo, porque si no hay una economía definida, porque ahora siempre todo lo que hago es mejor. Lo tenemos que poner mejor lo que viene. ¿Qué es la economía? ¿Qué es la economía? ¿Qué es la economía? Y además definir esto, la economía que acá se vaya a utilizar, o en cualquier parte ya del planeta, tiene que ser economía para la vida, porque no es la vida para la economía. ... ... ... que vaya, doctor, qué es la economía, qué es la economía. Claro, ahí que vaya. General de Caja también con todos los estudios, todas las otras cosas digitalizadas, solamente por su vestido. La nueva ecología también se hace en física y tan visual, pero es más digital y tan visual. Porque ahora sí se puede con todas las tecnologías que se tienen, inclusive con impresoras de él, o sea, esencialmente poner un producto en cualquier parte de la tierra. Yo he sabido, para terminar mi primera selección, solamente la tecnología 5G, en el tema de la parte de la economía, 5G va a generar en cada kilómetro o de la roca, más de un milión de conexión. ¿Y qué tal? ¿De qué tal? O sea, hace para poder hacer un convenacimiento en educación, según la educación. Perdón, educación, en este caso, la economía del conocimiento. ¿Me puede pasar algo para terminar eso? No importa. Hemos creado un internet en Bolivia, y si ustedes tomen el proyecto mundial internet, salen los primeros, no se ha hecho nada de publicidad, pero el proyecto mundial internet sigue siendo un tipo de bolivianos que tenemos en campo de superanía tecnológica, hicimos esta red, el proyecto mundial internet tiene celulares, las cuatro o cinco primeros lugares son nuestros, son los bolivianos, después esta música individual que ha creado malvado, pero ahora hay una cosa importante, el tercer aspecto más importante de esta internet es el de economía, ya dijimos, proponemos, o sea, la economía de la vida, y además para señalar, el tema de que cada uno de nosotros tiene que tener un nuevo PMI, y es el PMI digital, es el PMI todo lo que llamamos valor activo digital inclusivo, ¿Qué pasa si yo como persona soy doña hora de la universidad virtual de la zona sur? Hay un nuevo valor inclusivo, valgo más, si es universidad para este sector, allá para nuestro mes, para estar en la universidad, donde es posible, si soy solo, se está, o sea, el mundo es estructurando una nueva estructura mundial digital, y en eso debemos hablar de inmediato, pero hay que decir primero, ¿qué es economía? ¿Qué es economía militar? Y el CDS, del trabajo en ADEP, del TED World, es una muestra de lo que tenemos que hacer de economía, a visitar inicialmente más de 400 plataformas en cada ciudad, de carácter digital, y fundamentalmente enfocadas a la economía del conocimiento. Gracias. Bueno, ten 21 MPPG que estamos utilizando ya, son parte bullied o peñ医, Entonces, tenemos que aterrizar, ¿cuál es el objetivo de hoy? Vamos a tratar tres temas, ya estamos un poco atrasados, estamos atrasados, vamos dando los sanosín, tenemos que irnos a las 19 horas, tenemos que considerar, priorizar tres temas, ¿no? Ya tenemos una crisis, todo lo que es la parte regulatoria y normativa. Debería ser una priorización para todo lo que es de la comunidad. El otro, en nuestra segunda, es la colaboración, que es la parte educativa, la educación. Este es el segundo y cuál puede ser el segundo, puede ser la parte ya sea del comento al empresario, comento al emprendedor, no pensando en nada. Gracias. 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 Gracias.